hola chicos como están bienvenidos a mi canal Lili Nostra y Zaito y el día de hoy pues como me han estado preguntando vamos a ver cómo se instala SMS Profit que es la aplicación que paga por mensajes SMS Profit que me han dicho que que pasa que que nos instala que porque dice que nos vamos al primer enlace y nos vamos aquí mismo sale como pueden ver no voy a indagar mucho en la página porque es súper sencilla y ya si quieren indagar indaguen ustedes mismos porque tampoco quiero que el vídeo se haga eterno y toda esta weada está en inglés y sabemos que yo no sé inglés así que vamos a lo que vinimos aquí dice es posible que el archivo sea dañino quieres descargar ajá ajá de todos modos descargar de todos modos aquí vemos que se está descargando si quieren saber sobre las aplicaciones tengo una lista de reproducción en mi canal donde voy poniendo todos los vídeos relacionados para ganar dinero en internet de forma pasiva se podría decir pasiva pero bueno después de descargarlo vámonos al archivo y lo instalamos instalación bloqueada tu dispositivo se configuró para bloquear la instalación de algunas fuentes desconocidas ok vamos a a desbloquear esto listo sms profit se está instalando después de la instalación bueno mientras se está instalando vemos que nos pone que nos pone esto play protection ha bloqueado la instalación de sms profit es posible que esta aplicación sea dañina incluso si oíste hablar de la aplicación o del programado de la aplicación es peligroso instalar una aplicación de una fuente no confiable si quieren no instalar la está bien lo respeto pero esto fue debido al baneo como les conté en el vídeo anterior al baneo que sufrió la aplicación en en play store entonces yo hasta ahora no he tenido ningún problema ni para cobrar ni he tenido ninguna filtración de datos como intentan decir entonces yo voy a instalar la de de todos modos de todos modos si quieren pueden seguir los pasos e instalarla también pero yo la voy a instalar de todos modos porque siempre lo hago entonces permite la instalación de esta fuente permitir entonces espero que se instale si quieren pueden hacerlo si tienen miedo que se les pueda dañar el móvil cosa que no pasa si tiene miedo de que cualquier tontería de esas que le pueda pasar al móvil o que roben sus datos o yo que sé no le instalen porque a ver tampoco estamos obligados a instalar cosas que nos dan miedo pero yo lo hago porque tengo ya un año usando esta aplicación un poco más de un año y a mí nunca me ha traído problemas ni nada por el estilo simplemente que cuando la pusieron en play store luego del baneo pues la aplicación fue bloqueada por la protección de datos o no sé qué carajo pero en realidad fue por lo malas reseñas que le daban los usuarios en la play store sacaron la aplicación de la play store pero no han actualizado la aplicación no han actualizado la aplicación entonces dada a esa circunstancia que no han actualizado la aplicación por eso es que sigue diciendo que está bloqueada y ya por fin después de tanto bla 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 se instaló vamos a abrirla entonces aquí pongo mi correo electrónico o sea para iniciar sesión si tienen cuenta ponen el correo electrónico y la contraseña yo lo pongo y vuelvo en un momento después de ingresar e ingresar nuestra contraseña si no tenemos la si tenemos la optimización de batería activada nos va a pedir que lo desactive porque si eso sí este tipo de aplicaciones consume mucha batería bueno no consume tanta porque en realidad está en segundo plano yo lo voy a dar a que sí y vamos a ver ahí le dice que por mensaje puede recibir un de un centavo a cinco centavos y pueden tener más de un número en realidad no entiendo ni qué carajos dice ahí no me acuerdo porque lo había traducido antes creo que esto no aguanta y permitir todo y esperamos listo ya se me activó la aplicación en mi número y aquí pueden ver yo ya tengo 70 centavos acumulados y esto sería todo además aquí se pueden ver claramente carajo me estoy metiendo un montón de sitios aquí se puede ver los pagos que he tenido el último fue el 6 de abril si no han visto ese vídeo vayan a verlo el último fue el último fue el 6 de abril y de hecho el primer pago de esta cuenta porque es que yo tenía otra tenía dos cuentas hasta que me la banearon las dos y luego decidí quedarme solo con una o sea las desvane como pueden ver tengo con esta cuenta por lo menos la estoy usando desde agosto la otra la tenía desde mayo pero decidí usar más esta porque me generaba más rápido se podría decir entonces como pueden ver he cobrado varias veces y no he tenido ningún problema así que por eso les digo que no le tengan miedo a la aplicación bueno esto sería todo no olviden suscribirse darle like soy lirina 6 agito y esto es hasta la próxima hay por cierto si tienen preguntas déjenlas abajo chao chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!